La concejal Carolina Martínez realizó este viernes la socialización del plan urbano de Cuenca, el mismo que está enmarcado en el Foro Continental de Ciudades Intermedias, Latinoamérica hacia la Agenda 2030. Se ha estado abordando que es el tema de la participación ciudadana, el tema de la equidad social, de género y también el tema de movilidad. Sin embargo, en esta lógica, cómo no hablar y desarrollar la propuesta que tenemos como ciudad, qué es lo que queremos de aquí en 30 años para esta ciudad. La concejal señaló que el modelo actual con el que se gestiona la ciudad no es el adecuado y a la vez es insostenible. Además, informó que hay dos propuestas diferentes en este tema. La una, la que se está proponiendo desde la municipalidad en concordancia con las diferentes comisiones, como son las de participación ciudadana, con la comisión de vivienda, versus la propuesta que tienen algunas cámaras que lastimosamente en ese día estuvieron utilizando la silla vacía y que habían planteado su desacuerdo, por ejemplo, con la propuesta de revisar cómo se está dando la situación de la construcción actualmente en Cuenca. Específicamente en la aprobación de los permisos para la construcción de condominios, Martínez también manifestó que uno de los objetivos es evitar el desorden de la ciudad. Nosotros no queremos una ciudad desordenada, no queremos una ciudad inequitativa, pero sobre todo no queremos una ciudad en donde prime los recursos económicos, sino donde prime al ciudadano. La propuesta del Plan Urbano busca establecer el derecho a la ciudad de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables. Habíamos establecido ya hace mucho tiempo, son más de 12 mil lotes que en este momento son lotes de engorde, que lastimosamente lo que estamos haciendo y lo más fácil en este momento es expandirse sin ninguna lógica y además rompiendo todo el tema territorial, ambiental, la cohesión social y eso no podemos permitirlo. Ante esta situación la Edil dice que es necesario que los ciudadanos y autoridades comprendamos estas dos versiones de la ciudad, la primera que busca un acceso a la vivienda con equidad, o la segunda en donde se prioriza el recurso económico sobre el buen vivir de las personas. María José Ortega, Unción Televisión.